Buenos días amigos, aquí tengo pollo, un pollo y medio y vamos a ponerle jugo de naranja para condimentarlo, para freírlo. Aquí le pongo también un limón, le pongo dos cucharaditas de ajo molido, le pongo dos cucharaditas de paprika, cucharaditas de cebolla molida, cucharadita de pimienta negra, ajitos machacados, le ponemos soya asada al gusto, ponemos este sazonador al gusto, lo revolvemos. Aquí ponemos mantequilla para derretirla, aquí ponemos a freír el pollo. Aquí lo tapamos para que se cocine bien y aquí estamos cortando unas papas para freírlas también para acompañar el pollo. Aquí pusimos una barra de mantequilla para freír las papas, miren aquí pusimos las papas, es el tamaño que yo las corté. Miren aquí le ponemos sal y la mantequilla ya tiene sal también. Aquí le bajé a la flama para que se cocinen bien y volteamos el pollo. Le ponemos unos pedacitos de ginger para que le saque el saborcito ahorita que tiene jugo. Tenemos este mix que es buffalo ranch, le movemos y lo vamos a tapar para que se cocine. Tapamos las papas para que se cocine, aquí las destapamos para que se doren y volteamos las papas, las tapamos y las dejamos dorar. Aquí le rociamos una cebollita, se doró y le apagamos. Ya que están suavecitas las papas ya están. Aquí servimos el pollo. Miren aquí le ponemos su lechuguita. Aquí tenemos ranch. Y así quedó amigos, saludos, gracias. Miren.